Música 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 Hola, buenos días. Estamos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, en el Salón de Plenos, y tenemos aquí a Delfín Sánchez, es el representante el que está exponiendo la fotografía desde el año 1954, es la primera exposición que pusiste, Delfín. Desde el 1954 al 62 que es el actual, o sea, realmente la exposición fue en el 2004, hasta hoy. Total nueve años. Nueve, nueve años, sí. La exposición es de Delfín, tu padre se llamaba César, y de tu tío. Y de mi tío Saúl, sí. Bueno, en realidad, bueno, Saúl estuvo con mi padre hasta, por ahora, hasta el 62 más o menos, y luego ya se marchó a Madrid a trabajar, y ya a partir del 61 o 62, la mayor parte las hacía mi padre, desde luego. Pero bueno, en consideración a la amistad que tenía y eso, pues, le sigo teniendo en cuenta. Sí, pero hasta este año es hasta que expone tu tío, porque a partir de aquí, el año que viene ya la que veamos, ya será solamente de tu padre, entonces. Sí, la mayoría. A lo mejor él venía ahí esporádicamente, pues, puede ser que hicierse alguna, pero ya te digo que, bueno, se le tengo en consideración, por eso, por la buena amistad que había. La parte de ser familiares, había buena química, sí. Muy bien. ¿El único fotógrafo que hay ahora mismo en la familia eres tú? Bueno, si se puede decir eso, fotógrafo entre comillas. Profesional. Ya, ya, pero bueno, no, que yo la labor de fotografía que estoy haciendo ahora, pues, es muy limitada, porque, bueno, pues, se basa únicamente, pues, a las fotos que hago yo casi como más como aficionado que otra cosa, y luego las que pueda hacer en la tienda de carné y nada más. O sea, no... ¿Sois dos generaciones? Sí, dos generaciones. Pero me comentabas antes de empezar la entrevista que tu hijo, bueno, le gusta hacer fotografía, que tú también empezaste así como él, un poco porque te gustaba, pero ahora, unos años más tarde, ha sido cuando has cogido la afición más fuerte. Sí, eso es, sí, sí. Vamos, yo de jovencito, pues, bueno, me gustaba, me llamaba la atención, pero, vamos, que no, no, no pensaba que le iba a dar una dedicación así tan a fondo como ahora, y mucho menos que iba a hacer algo así. No se me había pasado por la cabeza eso. Esta exposición es una de las que la gente del pueblo no se quiere perder, porque aquí vemos a nuestros antepasados y, bueno, gente que ahora mismo está activa. ¿Y llama la atención? Pues sí, la verdad es que sí, y, bueno, de momento, pues, tiene muy buena aceptación y mientras la siga teniendo, pues... Hay que seguir exponiendo. Y haya fotos, claro, porque, bueno, de momento, pues, hay bastantes. No sé hasta qué año empezará ya a bajar el caudal, pero de momento se pueden hacer las exposiciones. De momento no vemos ninguna fotografía en color. ¿A partir de qué año se empezó a hacer así las fotos? Pues el color empezó a aparecer aquí, en Santa Cruz de la Zarza, y, bueno, mi padre lo empezó a trabajar en el 65, más o menos. Y si hay, son muy poquitas, muy poquitas porque resultaba muy caro. Entonces, la fotografía en color, pero, bueno, poco a poco irán apareciendo. ¿La forma de revelar la fotografía la hacía tu padre aquí también? Era todo manual. Entonces, bueno, había que preparar el negativo. Luego se revelaba el negativo preparando los químicos para el revelado del negativo. Había que darle sus tiempos de revelado según las temperaturas. En invierno llevaba un proceso un poquito más largo que en verano porque los químicos reaccionaban peor con el frío. Y luego, para el papel igual, pues todo era base de foto tras foto. Y primero se metía en lo que es la ampliadora, el negativo. De ahí se impresionaba en el papel que no le podía dar la luz. Entonces, llevaba unas emulsiones de dios y de plata. Me parece que es algo así. Puede que esté metiendo la gamba, pero, bueno. Bueno, más o menos es lo que nos cuentan lo que tú sabes. Y luego, pues, igual se preparaban unas cubetas. En cada una estaba el revelador. Y luego había un proceso ya de parado de la foto para que ya se tuviera cuando la tenías ya a tu gusto. Y después se metía en otro caldo que era el fijador. Y todo esto se hacía con luz roja para que el papel no se velara. Un proceso bastante elaborado. Muy laborioso. Y además había que esperar siempre a tener una cierta cantidad de fotos antes de revelar cualquier carrete. No es como ahora que, bueno, con los sistemas digitales, con una foto que tengas, das a la impresora y ya está. No tienes que... Es más rápido, claro. Con los tiempos todo ha ido avanzando. Y aparte de eso, pues, los químicos solo servían para una vez. Se oxidaban, enseguida se oxidaban y había que tirarlos. Ya no valían para más. Bueno, aquí en la exposición podemos ver todas las fotos que hay. ¿Qué hay? ¿Cuántas? ¿Qué cantidad más o menos? Aquí hay 340 respuestas. De un montante de 1.730, me parece que hay del año 1962. Por lo tanto, si alguien quiere fotografiar de aquí, las puede conseguir pidiéndotelas a ti en la tienda. Y además, de este mismo año, como tienes el archivo mucho más mayor, de mil y pico fotos nos dices, si alguien está interesado de las fotos de 1962, puede pedírtelas a ti, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y además, el montante total de fotos está en las miniaturas, que hay en el panel que hay a la entrada. Y bueno, pues, ahí se pueden ver muchas que aquí no están, claro. Y ese panel está expuesto durante todo el año. Este año hemos cambiado. El año anterior teníamos el que tuviste en esta exposición y este año va a estar expuesto el del 1962, durante todo el año. Exactamente. Este año se queda ese ya, hasta que hagamos la próxima exposición. Bueno, y estamos en el día 27, que es hoy, desde el día 24 que se inauguró esta exposición. ¿Han pasado muchas personas por aquí? Pues sí, la verdad es que sí. No puedo decir más o menos, pero bueno, sí lo puedo decir. Sí, aproximadamente calculamos que puede haber una afluencia de unas entre 1.700 y 2.000 personas todos los años a la exposición. Con lo cual, está bastante bien. Muy bien para un pueblo y, bueno, gente que viene de fuera estos días también, que son de aquí, tienen aquí sus raíces, está muy bien. Ya lo creo, ya lo creo. Que siga así. Bueno, pues a luz para el año que viene y que tengan mucha ilusión en prepararnos la de 1963, Delfín. Pues gracias. Y vosotros que también gocéis de buena salud y me hagáis otra entrevista. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues estamos en las exposiciones de los vestidos de novia, otra de las exposiciones que se ha montado este año para las fiestas del 2012. Y este vestido que veis y estas fotos que veis son de los padres de nuestra compañera, de Toñi. Toñi, cuéntanos, porque claro, este vestido, la historia te la sabes tú. Pues este vestido es el de la boda de mi madre. Ahí tenemos la foto de mis padres, de novios. Y además, un dato curioso, que después de tantos años que ya han hecho las bodas de oro, tiene todos los accesorios, como son los guantes, el pañuelo, las ligas con su ramito de azar, el ramito de azar, la diadema con la flor de azar y el vestido que es de encaje y de seda natural. Y los zapatos también los conserva. Y bueno, para ella ha sido una gran alegría exponerlo. Claro, porque la boda más o menos está colocada por orden de los años. Sí, sí, está en orden cronológico. Aquí estamos con el año 59, lo que decías, ya 53 años de casados. Y pues eso es lo que es todo el desarrollo de los vestidos de novia, desde el más antiguo, que es el de 1908, al más moderno, que es uno de este año 2012, de una de las componentes de la banda de música. Y mira, lo que sí también está entre medias de dos vestidos negros de novia, porque en esa época sí era dado ir de negro. Claro, porque el blanco es algo, digamos, más moderno. Más moderno, pero ya ella salió con este vestido porque le gustaba ir de blanco y, como dice ella, lo podía llevar y le gustaba. Entonces, es algo curioso también de aquella época que ir de blanco. Se casaron mis padres a las 12 de la mañana y en aquella época también era muy dado a casarse un poco más pronto. Por aquí hay gente que contaba cuando estábamos poniendo en la exposición que se casaron a las 6 de la mañana. Algunos porque estaban de luto y entonces casarse más tarde no estaba bien visto. Y bueno, pues ellos hicieron su boda con su banquete, con su baile. Y bueno, en aquella época pues tampoco eran las fiestas como ahora de las bodas, pero también lo celebraron bastante. No había permitido permitirse ni el banquete ni el baile. Pues nada. Y bueno, estamos viendo vestidos muy bonitos hasta la época actual. Tenemos hasta el año pasado, el último que está en el centro. Y también hay de varias generaciones. Hay familias que han expuesto tres. Por ejemplo, Marciana tiene el de su madre, el de ella y el de su hija. También tenemos por ahí al fondo el de tres hermanas, que es Félix, Ángeles y Pepi. También están las tres hermanas por ahí, sus trajes expuestos. Y la verdad es que está teniendo muy buena aceptación esta exposición porque es el primer año que se hace. Ha salido la idea de la concejala de festejos de Pilar. Y en todas las reuniones de festejos que hemos tenido pues lo hemos visto bien y la verdad es que está resultando un éxito. Y se ve como las modas, como se suele decir, van cambiando. Pero sí que vuelve también, es curioso, que vuelve tipo años del charlestón. Algunos se ven un poco como charlestón. Los nuevos se ven con encaje también. Que en otros años, por ejemplo, de los 70 el encaje no se veía mucho y ahí vemos que son un poquito más lisos. Pero estos actuales sí que podemos ver que también tienen encajes y mantillas. Las mujeres es que entienden de moda. Bueno, pues hasta otra, que vamos a ver otra exposición. ¡Gracias! 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 Volvemos a estar de nuevo con vosotros en la exposición de Juanfra. Una exposición muy bonita, muy artesana, de barquitos. ¡Artesana! ¿Me has preguntado? Nada, estamos en la exposición artesana, todo hecho a mano, con barcos de todos los modelos, de todas las épocas. Tengo, perdón, tengo varias cosas, que las he, hay una, por ejemplo, que es la que más aprecio, tengo, es un barquito, este barquito, que se le hice a mi mujer. Topacio. Le he puesto topacio porque es una joya. Y mi mujer, bueno, no es tanta joya, pero vale. Y entonces lo, eh, ya no sé por dónde iba. Sí, este fue el primero que hice. Sí, qué bonito. Se le dice a mi mujer, hace unos 25 o 30 años. Y digo, ¿por qué no le voy a exponer esto? Esto ya se me ha ido, algún niño que metió el dedo aquí, pero bueno, es igual. Esto es un apaño que ha hecho mi mujer también, porque en este barco no había todavía marineros, yo creo. Queda muy decorativo, es muy bonito. Sí, este es el que más me ha gustado casi siempre. Y luego, aparte de los otros, los otros, pues ya son algunos con maquetas, otros con intuición, otros que ves en la televisión algo y que procuras que se te quede aquí un poco y hacerlo, ¿no? Como decías, por estar activo, por dedicar el tiempo libre, ¿qué hay? Exacto. Si yo a los 65 años que me jubilé, que me iba a la calle y me sentaba en un banco y dije, ¿qué hago yo aquí? ¿Y qué hago yo aquí? Esto es perder el tiempo y a buscar en las papeleras papeles para leer algo y eso. Y me vino esto a la mente también y digo, me lo voy a montar a ver y tengo, pues esto, vamos. Pues la verdad es que es una joya, como bien decías. Muchas gracias a vosotros. Pues que sigas así trabajando en esto y... Lo que pasa es que ya voy a exponer poco, pocas veces, porque esto me cuestan años en hacerlo, ¿no? Que pueda hacer en un año o antes del año que viene o por ahí, que pueda hacer uno, no merece la pena exponerlo aquí. Bueno, a lo mejor sí, porque es muy bonito y si no, pues aquí tenemos las imágenes para verlas siempre que queramos y te deseamos mucha salud y muchas ganas para... Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Ya sabéis. Siempre estoy dispuesto para vosotros. Lo que queráis y como queráis. Últimamente ha aparecido en cosa de un mes como siete o ocho veces pero bueno. Muy protagonista. Nos vamos aficionando mucho a esto. Muy protagonista. Muy protagonista. Pero bueno. Ya lo dejaremos un poco a ver. Ahora ya me dejáis un poco de relajarme. Hasta más historias. Hasta la transhumancia que ya te digo yo que pudiendo allí que estaré. A la transhumancia que vamos, creo que sí, que vamos este año en el mes de octubre, tenéis que venir con nosotros. Pues muchas gracias. Vale. Pues este año ha sido el vuestro y nada, felicitaros de nuevo y que sigáis disfrutándolo y ánimos para seguir adelante. Pues sí, muchas gracias. Intentaremos, intentaremos. Porque ya es que es un trabajo gratificante y te gusta y vamos, seguiremos, seguiremos con ello. Hasta luego. Venga, vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues estamos con otra de las exposiciones, en este caso la de pintura de Pili, Pili Carpintero y sus alumnos, uno de ellos, aquí. Buenos días. Buenos días. Muy bonitos los cuadros. Hay algunos que, yo digo que tengo 36 años casi ya y hay niños con 7 años que hacen pinturas que yo jamás en la vida voy a poder hacer. Sí, hombre, sí, las podrías hacer. Yo te doy unas nociones y... O sea, si tú a mí me das clases yo puedo llegar a hacer, por ejemplo, alguno de los cuadros que vemos aquí. Si te dejas, sí, sí, sí es fácil. Hay quien tiene el don y sabe pintar y sabe hacer las cosas, pero hay quien se le orienta y puede ir sacando sus trabajos. Tenemos aquí la alumna que nos quiere contar a ver cómo has empezado tú, Mari Carmen. Como le dice que si puede él ponerse a pintar, pues yo le digo que él se puede poner porque lo que no sepa él se lo dice la maestra. Claro, sí que es un punto bueno de apoyo. Y la verdad pues ya ni el pulso ni, pero bueno, me lo paso bien y de lo que se trata es pasártelo bien y ya está. Sí, porque os habéis estado echando unas risas. Dicen, mira, nos hemos pasado muy bien solo con el hecho de estar aquí y las risas que nos hemos pasado. Lo pasamos bien. Y que cuando lo terminas, pues lo ves bonito. ¿Cuántos alumnos tienes? Unos 25 por ahí tendré. El más pequeño con... Cinco años. Yo no sabía la mayor. Pues ella que tiene sesenta y... Sesenta, vamos a dejarlo. Bueno, sesenta y tantos. Sesenta. Ya está. Tres. Sesenta y tres. De muchas edades. Tiene mucho valor con la paciencia de los niños hasta los mayores, entrando por los jóvenes también, cada uno con sus quehaceres y debe ser muy relajante la pintura, ¿verdad, Pili? Que te lo digan ellas. Tiene muy relajante. A mí me encanta. Me gusta de verdad. Fíjate que no lo hago bien por mi edad y por las cosas ya, pero que es que me encanta. Bueno, eso de que no lo haces bien, a mí los girasoles me encantan, ¿eh? O sea, que... A mí me gusta. Me paso un rato bien. Yo lo tengo claro, que no es que vaya yo a dedicarme a pintar ni a hacer ninguna cosa. Mientras que tenga ganas de estar allí y mi pulso me lo permite y tal, pues seguir ir yendo. Y luego, pues cuando ya deje, pues ya a lo mejor ni lo toco siquiera. Sí, te sirve de entretenimiento. Pero ahora voy, me gusta. No porque vaya a aprender ni yo a enseñar a nadie ni... Me lo dirige ella, oye, y ahí entre las dos, pues sacamos algo. Muy bien. Pues muchas gracias. De nada. Cuando queráis. Aquí estamos, disponibles para vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros también y gracias también por mostrar este patio manchego también, tan bonito. Gracias. 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 Nuestro pueblo, Santa Cruz con la Iglesia de Santiago. Es una maravilla de cuadro. Es lo que he intentado hacer. Mi pintura, por decirlo de alguna forma, es esto, son los bodegones. Es lo que, de alguna forma, me han dado premios con ellos y he hecho muchas exposiciones con ellos con cierto éxito, pero la otra pintura de la gente no es mi raíz. A raíz de... Te sale del alma, sale sola la pintura. Ahí veo yo a mis padres, a mis abuelos. Muy entrañable. Es otra cosa distinta. Y la gente se reconoce y dice, mira, esta es fulanita, este es tal, este es... A mí me gusta eso, que vienen aquí y dicen, mira, si este es fulano, si este es mi mano. Me gusta. Incluso que me dicen, oye, estoy yo ahí. Me alegra mucho que esté. Y los bodegones, como tú decías, son reales. La cerámica, los azulejos... Es una técnica mixta, que son únicos, que sean buenos o malos, pero esto solo lo hago yo. Entonces, es la técnica mixta que digo, que a base de masas, maderas, voy haciendo todo el dibujo del cuadro y luego ya al final pongo la guinda, por decirlo de alguna forma, de lore. No le pongo cositas que me gustan a mí, pero el motivo del cuadro quizá es las masas, toda la variedad de tonos del cuadro. Muy bien, Tomás, pues muchas gracias por ofrecernos esta exposición y salud para el año que viene, que sigas pintando muchos cuadros. Bueno, para el año que viene es imposible porque no me la siento, pero cuando sea, lo que quisiera es eso, poderos traer y que vosotros todos estemos aquí para verlos. Muchas gracias, Tomás. Gracias a vosotros por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Tomás. 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy, en esta exposición, no podíamos empezar esta entrevista, que gracias otra vez a Gorsan que esté con nosotros apoyándonos, a nuestro presidente fallecido, Joaquín Arias. Hoy, estos días, estamos aquí siempre, cada vez que abrimos la puerta nos falta Joaquín, porque es el alma mater. Era, como hemos dicho ya varias veces, la enciclopedia de información y uno de los socios cofundadores. Por ello, este primero recuerdo a él. Bueno, y aquí estamos abiertos otra vez más, con nuestra dedicación, con fotos del fin de su archivo que tiene, pues abocando un poco las tradiciones de nuestro pueblo. Sí, hace un año estábamos aquí y estábamos con Víctor, que era el que entrevistábamos, y el tío Joaquín, que estaba por aquí siempre. Vemos fotos, vemos los adoquines, cómo se hacía, ¿de quién parte la idea? Hombre, un poco esto sale un poco, salió más Víctor, es un poco el que se tuvo la idea, de decir, oye, ¿por qué no hacemos algo? Había gente que ya nos había dejado algún material, algunos, los adobes, esto que son los antiguos ladrillos, y luego con algo que teníamos nosotros un poco siempre. Lamentablemente tenemos mucho material, lo que lamentablemente no tenemos espacio, llevamos ahí ya 15 años y tenemos mucho material guardado. Y dijimos, pues vamos a montar algo, y sobre todo Víctor, que tiene un toque sencillo, porque tampoco queremos recargar muchas cosas, pues los utensilios, cómo se hacían aquellos, y sobre todo la imagen de las fotografías, pues verdaderamente es bastante relevante, de cómo las casas donde vivimos, los tejados, que es una cosa muy de identidad, cómo se hacían las tejas, cómo se trabajaba, ¿no? Pues pensamos hacer eso. Sabemos que hay muchas más profesiones. Ayer estábamos recordando, pues una que a lo mejor teníamos que haber hecho, es de carpintería. Seguramente… ¿Todavía no es tarde? ¿Es para el año que viene una idea nueva? Sí, hay muchas, muchas cosas de carpintería, también hay otra que podía ser del tema de la bodega, de cosas esas, y hay muchas cosas a hacer, ¿no? Entonces vamos haciendo, pues un poco, según surge un poco la idea, nos juntamos ahí los que estamos y surge… Pues vamos a hacer algo de la viñilería. Parece que a la gente le ha gustado porque hay mucho albañil aquí. Es raro no encontrar a la gente que su padre, su tío, su abuelo son albañilos. Por ejemplo, mis familiares, mis antepasados, mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre, que le vemos también ahí en fotografías, trabajando en alguna de las casas, que se juntaron trabajando tres generaciones. Y la verdad es que ahí podemos distinguir, diferenciar la forma de trabajar de antes, de antiguamente, a la de ahora, con las grúas. Antes era todo coger peso a base de hacer equilibrios y así están ellos, como mi padre, con los brazos mal, pero claro. Han cogido mucho peso a base de pico y ahora es distinto completamente. Un trabajo más sencillo y mucho más fácil que antes. Y se ve cómo cambia la fisonomía del pueblo porque hay fotos, por ejemplo, de cuando se empieza a poner el alcantarillado en la calle Mayor, la cuesta de las escalerillas del coso que alguno decía, anda, pues si no eran siempre escalerillas, pues no, pues era una calle normal y corriente. O sea que las fotos dan una perspectiva también mucho mayor de lo que es la exposición en sí. Sí, muchas veces nos quedamos, cuando visitamos un pueblo nos quedamos con los grandes edificios, ¿no? Nos quedamos con la iglesia, nos quedamos con los caños, nos quedamos con las casas señoriales. Pero verdaderamente hay veces que te subes, hay una foto ahí muy bonita de un tejado, una vista del tejado, que ves toda la unión de las casas, como que cada uno se hacía a su casa con su maestro albañil que él iba indicando y con los recovecos, cómo se hacían las escaleras y que lo ves. Y ahora es bastante todo más cuadriculado, ¿no? Más en plano. Y sobre todo ver la imaginación de cómo se utilizaban los sitios y cómo se hacían las… Y eso verdaderamente, aunque a alguno no les pueda parecer, es un arte también. Cada pueblo tiene sus construcciones y sus cosas. Entonces, es un arte y es una identidad del pueblo. Y es algo que a la gente a lo mejor no puede decir. Bueno, pues sí, la construcción del pueblo, ver las casas, ver cómo se hacían en las cuadras metidas, mezcladas, es que ahí no era rectangular, es algo que da una identidad de nuestro pueblo y un recuerdo. El que tiene una casa, pues verdaderamente tiene la casa que la ha hecho con él, pero siempre se acuerda del albañil que eso lo hizo. Casas que se meten unas con otras, cuevas que dan una cueva debajo de una casa o otra, porque eso, por ejemplo, por el barrio abajo ocurre. Una habitación, pisa la otra del otro vecino. Cosas que eso ahora lo que tú decías, es todo cuadriculado y vamos, no se te ocurre meterte debajo del terreno del vecino, ni nada de eso, porque el lío que tienes, vamos. Hay una cosa, por ejemplo, hay una exposición ahora aquí en el pueblo de pintura que enseña el patio de una casa. Nos gusta saber cómo eran las casas. Hay una curiosidad de saber cómo era la casa y verdaderamente nos gusta visitar las casas, sobre todo las casas antiguas, porque tienen sus encantos. Aunque tengan cosas sencillas y que pareja que no, si te pones a verlas, tienen sus encantes. Eso, aparte de los muebles o mobiliario, las cosas, pues el ver cómo se hacía un patio donde estaba el brocal, donde estaba la cuadra, todas las casas, es algo bastante curioso. Lamentablemente, va desapareciendo cada vez más. Y ya vemos casas ahí que hay señoriales, pues, qué decir de que se han hecho aquí inversiones millonarias y pudiendo adquirir locales que podían ser ahora mismo un patrimonio local, ¿no?, de tener un museo, ya no decimos este, se puede hacer cualquier cosa o cualquier actividad en las casas, porque si no, al final, pues, lo estamos viendo, que se caen, se hunden. Y estás aquí, yo la semana pasada estaba aquí a la hora de comer y oí que se cae un tejado cerca de mi casa. Un tejado bastante importante, una fábrica bastante importante, que tiene una cosa curiosa. Pues, seguramente, lo vamos a ver y eso ya vamos a decir que es una ruina. Entonces, vamos a perder y vamos a tener naves. Entonces, perdemos la identidad de un pueblo. Por falta de mantenimiento. Bueno, pues, desde aquí, agradeceros también el recuerdo este a este oficio tan bonito y el que es nuestra historia, porque es en donde vivimos y recordamos todo nuestro pasado. Pues, agradeceros que os hayáis acordado vosotros este año de ello. Agradeceros a vosotros, que un año más os acordáis de nosotros, porque aquí estamos igual que vosotros. No somos entidades ni nada, somos gente voluntariamente, llevamos 15, más de 15 años haciéndolo. Y tenemos algo en conjunto con vosotros y es que nos gustan las cosas. A lo mejor, pese al desánimo que nos viene algunas veces a la falta de apoyo, nos gusta hacerlo. Entonces, como disfrutamos haciéndolo y si más vienen dos o tres personas o cuatro, o lo que ahora es curioso, 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 es la gente, el emigrante, la gente que llevan sus padres 30 o 40 años fuera, vienen aquí y se están horas, horas y las ves además con sentimiento. Eso ya vale la pena. Muchas gracias a vosotros y esperemos vernos hasta el año que viene y un recuerdo otra vez más a Joaquín. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, hasta luego.